Por increíble que parezca hay danilistas que ya comenzaron a saltar del bote y si te preguntas quiénes son te lo revelamos a continuación. En este tema de la persecución política o más bien el ajuste o el pedido de justicia de la gente y que el nuevo gobierno pues atiende ese clamor hay un aspecto muy sensible que podría ser que Luis Abinader termine siendo un mal gobierno en medio de todo esto y a través de un análisis también te revelamos cómo Luis Abinader podría convertir una utopía en una caquistocracia. Yo recuerdo que en el año 2012 cuando Danilo llegó al poder y comenzó a nombrar funcionarios al más alto nivel de la sociedad civil como el mismo Gustavo Montalvo, como José Ramón Peralta, como Donald Guerrero, como Tony Isaconde, etc. Mucha gente dentro del partido sobre todo en el danilismo más ortodoxo vio esto como algo muy mal porque se decía que esos elementos a la hora de la verdad en cualquier persecución política que se diese a futuro no iban a salir a defender al danilismo o a Danilo y de hecho esa observación podría indicarnos que desde el inicio las cosas andaban mal porque no hay que temer a que tú pongas un funcionario en la administración pública de la sociedad civil porque se supone que tú vas a hacer las cosas bien a un punto tal que no va a generar ninguna persecución política a futuro. Pero bueno, pasó. Ahí está Montalvo, está José Ramón Peralta y otros tantos. Esto va de la mano con el hecho de que según un joven político del PLD, que con mucho futuro por cierto, me comentaba que Danilo era una persona de sistemas y que por eso el interés del actual presidente en designar gente que tuviera un rol o un esquema empresarial de las cosas al estilo incluso de Gonzalo Castillo. ¿Por qué traigo esto a colación en un contexto en donde estamos a horas de una toma de posesión? Primero porque ya lo he dicho en varias ocasiones, habrá retaliación política y en el PLD al más alto nivel están tratando de implementar la doctrina del mal menor. El mal menor es cuando usted ve algo que le viene que es impostergable, algo que usted no puede eludir. Entonces usted trata ante esa eventualidad de sacrificar lo menos que usted pueda en función de salvaguardar lo mayor. Por eso le llaman la doctrina del mal menor y en el PLD se está tratando de implementar eso. Y eso ha traído mucha incertidumbre precisamente en la gente más cercana al presidente. Y si habíamos titulado este capítulo el danilista que saltó del bote es porque nos estamos refiriendo nada más y nada menos que Gustavo Montalvo. Sí, increíble e insólito, Gustavo Montalvo es el primer gran funcionario que trata de quitarse el mote de danilista. Ojo con esto, porque si usted ve a Yocasta Guzmán, que es una persona de la entera confianza de Gustavo Montalvo y colocada en ese puesto a instancias de él. Y cuando usted ve que esta señora dice que el proceso aquel que denunció Marino Zapete de Asinra fue un proceso que no cumplió el protocolo de compras y contrataciones. Eso significa lisa y llanamente que Gustavo Montalvo no quiere tener que ver absolutamente nada con esa retaliación política que viene. Por eso se le está poniendo, le está pichando huevitas a Luis Abinader y a José Ignacio Paliza en torno al tema de las persecuciones políticas. Gustavo Montalvo es el primer danilista que salta del bote. Y si usted ve hoy día a un José Ramón Peralta un poco más cercano a Danilo Medina y que es el único individuo que usted está viendo junto a Danilo en estos últimos días, podría ser quizás, si esto uno lo examina en términos de la psicopolítica, porque él quiere quizás de alguna manera darle a entender a Danilo que él siempre fue fiel. Lo mismo con un Roberto Rodríguez Marchena. Pero eso que ha ocurrido con Yocasta Guzmán y esa revelación o afirmación, de que la compra aquella por parte de Gonzalo Castillo, en el cual se involucró el monto de 11.500 millones, no cumplió el protocolo de compras y contrataciones, es la señal inequívoca de que Gustavo Montalvo ha saltado del barco del danilismo. Y ojo con esto, no es insensato, no es estúpido, no es estulto pensar que será el único. Los PRMistas están muy felices. Ellos entienden que lo que le espera a República Dominicana durante los próximos cuatro o ocho años es un periodo gubernamental, por así decir, glamoroso. Sin embargo, así como hasta hace poco hice muchos comentarios en los cuales era muy crítico en torno a ciertas cosas que han pasado en el danilismo, en el PLD, etc. Señores, tenemos que poner el ojo en algo muy interesante. Dado que viene la retaliación, la persecución, como usted quiera ponerlo, ¿no? O el ajuste de cuentas o someter a algunos funcionarios. Eso viene, eso no se lo despinta nadie al PLD, pero en esa línea quiero llamarle la atención a la gente del PRM sobre algo. Y es lo siguiente, están construyendo el brebaje para beber, ¿no? Están escribiendo la historia para hacer un mal relato de gobierno. ¿Por qué? Tengo la información de que se está presionando a Luis Abinader para que el tema de la justicia sea uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Y eso no está mal. Ahora, al punto que voy es que mucho cuidado con hacerle presión a Luis Abinader con ese tema a un nivel tal que Luis en su esquema mental llega a un punto en el cual, pues humanamente hablando e incluso sin él percatarse de ello, comience a solapar temas para manipular a la opinión pública. Me explico, es lo mismo que ocurre cuando en América Latina se alude o se dice que el subdesarrollo de esta región del planeta está vinculado directamente al desarrollo de otros países como Estados Unidos, Inglaterra, etc. Cuando históricamente hablando hay muchas decisiones que han tomado nuestros gobernantes que han sido fatales para el desarrollo, para la dinámica económica y son realmente las mismas, la base de nuestro subdesarrollo. Pero cuando tú le echas la culpa al otro, estás manteniendo la mediocridad. ¿Qué significa esto? Que internamente podríamos inducir sin saberlo a Luis Abinader a que cada vez que ocurra algo entienda que puede solaparlo, que puede taparlo con un escándalo de corrupción del PLD. Por eso decía al principio que se están dando las paces para que se lleve a Luis Abinader de una utopía a una caquistocracia, es decir, el gobierno de lo peor que puede haber en una nación. Le estamos dando a Luis Abinader, individuo que próximamente será presidente de República Dominicana, digamos los elementos, las variables para relajarse mentalmente hablando, tomar decisiones sin pensarlas lo suficiente. Porque si sale mal, siempre tendrá un escándalo del PLD que hacer explotar para hacer que la gente se enfoque en eso y sentir entonces que tiene carta blanca para gobernar como él entienda. Por eso digo que es un grave error del PRM hacerle entender a Luis Abinader que el tema judicial, que el tema de los actos de corrupción debe ser ese objetivo en el cual él se concentre. Ojo, no estoy diciendo con esto que Luis no le dé para allá. No, estoy diciendo que si se lleva de ese cansito cada vez que ocurra algo malo en su gestión de gobierno de parte del PRM, en vez de ser autocrítico, lo va a tapar con un escándalo o con un supuesto escándalo de corrupción del PLD. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PLD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.